Se filtran las primeras imágenes de coche de 2022, tendrán un aspecto más futurista y agresivo. El medio italiano LeafGPayt reveló imágenes de cómo se verá un auto de Fórmula 1 de enero de 2022 con todas las nuevas regulaciones que aparecerán en el Big Circus el próximo año. Este auto de exhibición producido por The Memento Group con especificaciones de 2022 se presentará oficialmente en el Gran Premio de Gran Bretaña, cuando se presenten las nuevas regulaciones a mediados de julio. El evento de Fórmula 1 ya en 2018 presentó bocetos de cómo debería verse el nuevo auto, pero hasta ahora no lo hemos visto tener lugar, pero tendremos que esperar hasta el próximo mes para su presentación oficial. Por lo que se puede ver en las imágenes filtradas, la idea del auto F1 2022 no está lejos de mostrarse en Internet. De hecho, el morro delantero se ha reducido y la aerodinámica se ha simplificado. Una innovación será una base plana que permitirá a los conductores hacerlo detrás de otro automóvil sin sentir vibraciones. Los spoilers delanteros y traseros tienen una forma más agresiva, lo que le da al automóvil un aspecto más futurista.